Música Estamos nuevamente de retorno para continuar en este tema del día de hoy, 1 de febrero de este año, del 2019. Juan, ¿qué cosas, verdad? ¿Qué cosas que suceden en nuestra comunidad? ¿Qué cosas que pasan? ¿Qué cosas que los comuneros desconocen? ¿Qué dirías o qué sentirías hoy estar tranquilamente? ¿Cuántas personas de repente desconocen y no creen? ¿Cuántas veces no han creído en nosotros? Incluso hay personas que muchas veces hasta se han opuesto a nuestra opinión, pero sin embargo hoy han recapacitado personas y se han unido a nosotros a decir la realidad es esa, la realidad. Bueno, acá nos están robando en nuestras propias narices, están saqueando esta gran casa que tenemos los hechuranos, porque antes de ser provincias, antes de ser distritos, nosotros somos comuneros, tenemos una comunidad que nos acoge a todos, que incluso traspasa la provincia, que llegamos hasta la Unión, que tenemos hermanos comuneros en Huerequeque, en la Unión, tenemos hermanos comuneros en los límites del desierto, todos somos, más allá de sechuranos, bernalenses, de Cristo nos valga, de Rinconada Gícuar, de Bellavista, de Vice, de Parachique, de La Bocana, de Constante, de Puerto Rico, de Bayobar, de San Cayetano, de Belisario, de Tres Cruces, de Sombrero Verde, de Palo Parado, de todos hay un común denominador, somos comuneros, hemos nacido en esta hermosa tierra que se llama Comunidad Campesina San Martín de Sechura, y que le roben, que vejen, que violen de esta manera a la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, nos están robando a nosotros, nos están vejando a nosotros, por eso es que saludamos la reacción que han tenido ahora los comuneros, para decir basta, esto tiene que terminar, estos señores no se quieren ir por las buenas, pues hay que hacerles recordar que el sechurano jamás va a agachar la cabeza, y que no hay mal que dure 100 años, ni tan poco cuerpo que lo resista, y esto, que se pretende instalar como una dinastía, tenía ya que frenarse de alguna forma, nadie se opuso a que ellos manejen la comunidad, ellos llegaron democráticamente, ellos han ganado, por supuesto que se les respetó cuando eran dirigentes, pero cuando ya no lo son, tiene que haber una reacción, y la historia comunal nos dicta que cuando alguien no se quiere ir, democráticamente, se le expulsa por la fuerza, y esto es lo que ellos se han buscado, y es este panorama al que ellos han forzado, irse expulsados, irse rechazados, irse espectorados, irse totalmente señalados por la historia negra de la comunidad campesina San Martín de Sechura, en estos momentos están reunidos, nos dicen en una casa de Sechura, esto es lo que ustedes han logrado, no lo hemos hecho nosotros, nosotros somos simples cronistas de la historia que nos toca dar cuenta de lo que está viviendo la comunidad campesina San Martín de Sechura, no es nada personal, más bien es una lucha institucional por recuperar algo que ustedes han querido apropiarse, que se llama comunidad campesina San Martín de Sechura, y que no lo sentimos, no es de ustedes, es de absolutamente todos, y la mayoría ha decidido que vamos a recuperar la comunidad de cabo a rabo, en todos sus extremos, la legalidad por una parte, la legitimidad por otra, y hoy tocó que las minas de sal vuelvan a las manos de los verdaderos comuneros y no de un grupo que la estaba manejando de forma nefasta, y que como se ha señalado, se configura presuntamente como una organización totalmente armada, maquinada, mafiosamente, para hacerse de estos recursos que ahora sabemos, ya no son miles, son millones de soles, y esto lo decimos nosotros, no, lo dicen el testimonio de los propios comuneros, que han llegado hoy y han escuchado a los empresarios, Hernán, dar sus testimonios de cómo es el manejo de la sal, Hernán, tú los has entrevistado el día de hoy, y ellos te han relatado, pero nos gustaría conocer más testimonios de los que has recogido el día de hoy. Aparte de testimonios, hoy día se han intervenido unos trailers, después de la una de la tarde, un aproximado, se llegaron los comuneros allá. O sea, para ellos la vida continuaba, de lo más normal. Efectivamente, pero nosotros queremos acá darle relevancia, de repente, a la postura que han tenido estos empresarios, porque ellos han reconocido, señores, si pagamos allá, o nosotros pagamos, arreglamos con ustedes, nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros hemos venido pagando. Claro, ellos quieren el recurso, es parte de su negocio. Nosotros, no se nos hace problema seguir pagando a una junta transitoria que va a cautelar los recursos, porque para eso ha sido puesto, elegido, una junta transitoria. El día de hoy, se han intervenido un aproximado de cinco unidades, que ya estaban, pero ha sido solamente en la tarde, en la mañana, ya habían salido un promedio de siete a ocho unidades, trailers, que todos los que se han intervenido llevaban un aproximado de ochocientos, de ochocientos sacos de sal. El promedio es ochocientos, nos queda claro. Algunos, algunos han cancelado... Pero, ¿quiénes vendían? A ver, la historia tiene que, a lo mejor ellos se podrán burlar de la justicia, podrán decir, a mí no me pasa nada, la justicia no entra a la comunidad, acá no hay contraloría, Sunat ni sabe que estoy vendiendo tanta sal y que estoy dejando de pagar impuestos. Ante esta situación, lo que nos queda es ponerlos en evidencia y ese es nuestro trabajo como periodistas, ponernos reflectores allí, en donde las magias actúan en la oscuridad. ¿Para qué? Cuando se ponen los reflectores en una cloaca, las ratitas salen. Nos ponemos en evidencia, ponemos luz en donde pretende haber oscuridad y finalmente la justicia tiene que hacer su trabajo. Los periodistas no somos fiscales, no somos jueces, no somos contraloría. Los periodistas no juzgamos, pero sí ponemos en evidencia la realidad y la verdad de las cosas y la verdad es que este era un manejo mafioso del negocio de la sal y que tenía nombres y apellidos y hoy te lo han revelado. Y que justamente lo que nosotros queremos decir y hablabas anteriormente de errores que no se pueden y ni se deben permitir que se repitan lo que también justamente hoy las intervenciones han hecho su pago, estos empresarios han hecho su respectivo pago a la respectiva Junta Transitoria que se han comprometido a dar informe. Nosotros estaremos atentos ahí también porque ellos se han comprometido y nosotros no estamos en favor ni somos hincha de nadie y simplemente cuando algo irregular se sea dando que se refleje que algo está pasando o está pasando mal nosotros estaremos ahí vamos a estar al pendiente en estos momentos la legalidad la razón manda a que hay quienes quieren seguir usurpando el poder de forma pues ilegal acá hay quienes ya no deberían ni siquiera tener por decoro pretender estar en la comunidad porque ya se venció su periodo porque ya no tienen nada que hacer porque la democracia comunal dicta que elijamos a nuevos representantes pero eso no se quiere respetar eso no significa que esto esté siendo o que nosotros estemos acá defendiendo por ejemplo a don Manuel Vidaurre porque se nos antoja porque somos enemigos de Sebastián Espinosa o porque nos esté pagando el señor Manuel Vidaurre eso no funciona así lo que funciona es que este señor Manuel Vidaurre ha sido elegido por la voluntad mayoritaria de los comuneros y eso es lo que tiene que respetarse o acaso nosotros nos opusimos cuando el señor Sebastián Espinosa ganó las elecciones por primera vez y de forma democrática no nos opusimos quizás pudimos tener críticas pero es como una campaña cuando esta acaba y hay un ganador se le reconoce como tal pero si en el transcurso de su poder hace cosas que van en contra de las mayorías en contra de las hace injusticias allí volvemos a estar nosotros porque el deber nos llama y hoy el deber nos está llamando justamente es lo que te decía anteriormente tenemos y vamos a estar al pendiente siempre de las personas que son autoridades porque nosotros les permitimos venir acá les invitamos a estar acá haz tu propuesta y proponga al pueblo que es lo que vas a hacer pero cuando no cumplen nosotros somos transmisores de tus propuestas y también vamos a ser fiscalizadores de que tus propuestas si no se han cumplido entonces nosotros somos los que le vamos a transmitir al pueblo este señor que llegó a ser autoridad esto se comprometió acá en nuestro programa y no puede manchar no puede decir aquí voy a cualquier programa digo lo que a mí se me antoja y hago lo que al contrario se me antoja de repente después y no vamos a decir nada nosotros esto tiene que llegar a algún puerto a ver acá queda clarísimo que no son cientos no son miles son millones señores los que han estado sacando de la mina de sal y borrón y cuenta nueva es decir vamos a caer en esa situación totalmente que ofende a los hechuranos nos ofende a nosotros como comuneros el que digan bueno ya olvídense de eso ahí les dejo la mina y todo el dinero que ha ingresado donde está lo que tú dices porrón y cuenta nueva es cierto verdad o sea decir no puede no podemos tolerar eso decir a estos señores que han estado cuatro años o el señor Sebastián Espinosa que ha estado cuatro años como presidente de la comunidad que hizo para fiscalizar para denunciar estos actos que se dieron en los años anteriores no denunció no dijo nada no se manifestó han visto dirigentes de oposición fiscalizadores que han ingresado a esta institución comunal pero que acaso nunca visitaron esta mina de sal que le pertenecía que por institución porque muchas veces los dirigentes de la comunidad se descudan en decir no yo soy comunidad y la fundación está aparte en esta oportunidad era de la comunidad comunidad campesina San Martín de Cisura ingresaron personas hay un testimonio muy relevante hay una parte que de verdad es chocante podríamos decir como se revela como las personas como los empresarios se revelan incluso este señor que es de otro lugar que de verdad deberíamos sentir vergüenza y dice yo en mi pueblo en mi condición de pueblo no sé ni como ustedes eligen a esta clase de persona vamos a escuchar un empresario un ciudadano de Morrope ¿no? un empresario ciudadano de Morrope que manifiesta quienes han sido los que de forma irregular o ilegalmente han venido haciendo este negocio tiene problemas incluso este empresario con la SUNAT problemas ¿por qué? porque nunca le han entregado un comprobante legalmente de esta institución vamos a escucharle su versión y que más adelante también tendremos documentación vamos con la versión reveladora de un empresario que manifiesta quienes de forma irregular e ilegal han venido haciendo el negocio de la sal increíble vamos hay dos hermano Cali, Tume, Cali y Erigoí esos son los que dan orden ellos que son los papás de la mina ¿usted cuál es su nombre? y acá el galopino ¿usted cuál es su nombre? yo soy Raúl Sandoval ¿de qué lugar? yo soy de Morrope representante de la empresa Anita Sal ¿de qué forma usted puede manifestar que ellos son los que se benefician? hermano ¿de qué forma yo tengo documentos ustedes me pueden pedir yo tengo los documentos que me han dado hasta por gusto ¿usted es uno de los empresarios que destrae? ¿cuánto paga? yo les traigo cinco hay dos hermano Cali, Tume, Cali y Erigoí esos son los que dan orden ellos que son los papás de la mina hay dos hermano Cali, Tume, Cali y Erigoí esos son los que dan orden ellos que son los papás de la mina ¿usted cuál es su nombre? y acá el galopino ¿usted cuál es su nombre? yo soy Raúl Sandoval ¿de qué lugar? yo soy de Morrope representante de la empresa Anita Sal ¿de qué forma usted puede manifestar que ellos son los que se benefician? hermano ¿de qué forma yo tengo documentos si ustedes me pueden pedir yo tengo los documentos de lo que me han dado hasta por gusto ¿usted es uno de los empresarios que les trae ¿cuánto paga? yo, mira yo les traigo cinco o seis viajes semanal a dos mil cuatrocientos que me cobran por semana sacan su cuenta ¿cuánto les dejo yo mensual? cinco a seis semanal estamos hablando de un promedio más de veinte al mes más de veinte ¿cuánto paga por viaje? a dos mil cuatrocientos por viaje yo pago cincuenta mil dos años y medio que tengo acá ¿cuánto plata yo les he regalado a esta comunidad? ¿a quiénes usted le cae? ¿a quién les he pagado? he pagado acá solamente me mandaba a depositar a tal sitio donde en su domicina del empresario yrigoy ahí está ¿acá cuánto ¿cuánto pagaba? acá son dos mil cuatrocientos que paga por viaje ¿a quién le pagaba? acá le pagaba el galopino esta semana he sacado tres viajes la planta yo le pagaba a él ahí tenía dos viajes más correctas ¿qué le daba de comprobante? comprobante último no me estaba dando nada porque si quiere saca el signo no si no hay nadie sin comprobante eso ha sido el último mes esta es la última semana la última semana que ha pagado ¿y Calintumé? Calintumé Calintumé ahorita ya no tengo comunicación porque es una persona que no tiene capacidad para no sé como ustedes lo han nombrado de autoridad para tu pueblo eso pero yo en mi caso bueno yo en mi pueblo ¿usted en alguna oportunidad le pagó a Calintumé? nosotros le hemos pagado acá cuando todavía existía la junta directiva cuando existía claro cuando entendía vigencia de poder la junta directiva mire cuando ellos han entrado acá nosotros no le pagábamos a la comunidad nosotros hemos tocado las fuerzas a la comunidad a los mineros a todos ¿y qué nos decían? acá no tiene que ver nada acá es don Calintumé con Calintumé los dos son ustedes Calintumé es el empresario que ustedes ya saben ya que es el rey acá es el que hace si deshacen ¿cuánto le pagan a él? bueno yo en mi caso como te digo son 5 o 6 viajes semanales ¿y cuánto le pagaban por viaje a él? son 2.400 yo he pagado por viaje o sea por semana saca tu cuenta por semana pagaba en la garita y a Calintumé ellos recogen la plata él era el que recogía la plata el que recogía la plata el último estaba haciendo el galopino ahí está él a usted le pagaba y a Calintumé ellos ya traban cuentas al empresario pero quién más supuestamente él es el que da cargo ¿no es cierto? no hay problema en la sunar y ahora yo tengo un problema con la sunar hermano ahorita hay dos años y medio yo tengo 2.600.000 ahora por sostentar y yo cuando venía a decirle eso a ver en qué fulano me pueden apoyar me dijeron si quieres entra compadre si no tu gente no entra y acá el que abre es fulano y cuando yo le he dicho que yo voy a bajar la prensa y se chura le digo yo mi familia esté en Parachique por parte de mi señora yo voy a conversar con ellos y ellos tienen que apoyarme le digo yo te voy a bajar la prensa acá aquí voy a cursar mi carro le digo claro eso es producto de no haber emitido un repetido comprobante de pago y qué me dijeron ellos yo mientras he salido de Amurropa llegado acá ya tenía orden en mi carro para que entre no señor Raúl ya para que entre su carro ese es el miedo hermano desde ahí aquí hay una informalidad total aquí hay una informalidad hermano usted como empresario no le han emitido un comprobante ni le permite tener derecho a crédito fiscal desde ahora tiene ese problema porque usted ha parado dinero y está teniendo ese problema pero la sudan nos pide el recibo de guía de dónde distraigo la sal de dónde distraigo el producto si le digo de Bayaba pero me piden la guía alguna boleta tiene que dar ahora yo les muestro ese comprobante que nos dan dice región tal tal ya eso es todo me repite su nombre yo soy Raúl que te habla es Raúl Sandoval Ventura hermano representante de la empresa Nita Sal EIRL ¿cuántos viajes a la semana? o sea son 5 a 6 viajes 5 a 6 viajes de lunes a viernes de martes a viernes a sábados de lunes a viernes así entra la gente hasta sábados hasta viernes no va a ser la gente viernes a sábado eso es lo que entra muchas gracias versiones reveladoras de las propias personas que hacen mención cómo se venía manejando es increíble este testimonio tiene que ir a la Fiscalía de Crimen Organizado atención FECOR tiene que ir este testimonio para que sea el hilo conductor de las investigaciones que deben darse en el norte del país en una provincia llamada Sechura en pleno desierto el más grande del país en un lugar denominado Minas de Sal de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura ocurre este tipo de negocios acá no estamos acusando a nadie estamos recibiendo el testimonio revelador y totalmente contundente que sirva como prueba para una investigación que deba darse de el ilegal negocio de la sal en el desierto de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura con esto Fernan tiene que desencadenarse una acción judicial totalmente válida porque la autonomía comunal no significa que acá se pueda robar sin que pase nada la autonomía comunal significa que esta institución tiene que tener su presidente y su dirigente elegido por los propios comuneros no impuesto por el Estado hasta ahí acaba la autonomía comunal no significa que porque tengo autonomía comunal entonces voy a saquear las minas de sal y nadie tiene que decirme nada entonces la SUNAT no entraría a los municipios entonces la SUNAT no debería entrar a los clubes deportivos a las empresas privadas esto no funciona así hay una tergiversación total lo que pasa es que nunca se ha denunciado con estas pruebas contundentes que ahora se tienen testimonio de los propios empresarios que señalan pagan 2400 soles por viaje de sal hemos multiplicado señores al inicio de este programa y nos da casi 900 mil a un millón de soles por mes que han estado manejando y claro uno se explica por qué entonces compran conciencias cómo es que dirigentes que empiezan de opositores terminan ahora defendiendo a capa y espada a estos señores y es que el poder del dinero tiene la capacidad incluso de corromper a los más recios defensores y terminan apoyando este sistema mafioso este sistema que no tiene escrúpulos ni épica ni dignidad sino que lo único que ve es hacer más dinero con los recursos de la comunidad y así este comentario porque veo las noticias que estamos poniendo en redes sociales y hay alguien que reacciona nos llama la atención pero reacciona poniéndole me divierte a la noticia de que los comuneros han recuperado las minas de sal quien es el tristemente célebre dirigente de opositor Richard Gutiérrez Prieto si seguramente le divierte a nosotros nos apena a nosotros nos apena más bien su actitud señor Richard Gutiérrez porque usted debería ser quien hoy debía liderar la recuperación de estas minas de sal usted pudiera pasar a la historia como el dirigente opositor que decidió liderar lo que el oficialismo enquistó pero no ha terminado usted siendo un defensor más acérrimo que incluso los propios dirigentes oficialistas bueno con millones de por medio es fácil de entender el porqué lamentable lamentable esa actitud porque cada vez que se han denunciado irregularidades este señor como manifestabas siempre pone la característica de me divierte en las publicaciones cuando se denuncian casos irregulares en oportunidades incluso tuvo el avance de llamarme cuando se hace la recuperación de la comunidad y solicitar y dar a conocer por los cheques que habían ahí de 40 mil soles que decía que habían sido para un pago de un señor que habían sido sobre panetones señor Richard Gutiérrez recuerde cuántas veces le preguntamos qué pasa en la fundación yo soy dirigente comunal y no nos ocuparíamos de él si no fuera porque él fue elegido como la voz opositora del señor Sebastián porque creyeron que dos meses tres meses creo que estuvo en esa onda de apoyar la voz de los comuneros pero luego traicionó con facilidad el encargo que él tenía en la comunidad campesina ser una voz que haga escuchar a los comuneros de a pie a los verdaderos comuneros sin embargo terminó siendo más oficialista que los propios oficialistas y daba generaba una desconfianza desde un principio recuerdo yo en una oportunidad haberlo visto y haber intentado sentir el sentimiento de la persona que lo eligieron en una oportunidad oponerse pararse de pie y oponerse en una oportunidad cuando se iban a elegir estas rondas campesinas oponerse esto fue en la plaza de armas de cerritos en aquella oportunidad yo rescataba yo decía bueno en realidad este señor tiene el coraje de poder defender muchos han sido ídolos de barro yo decía yo decía en realidad pero cuando yo le decía señor Richard Gutiérrez vayamos al programa lo que usted está diciendo acá lo saben solamente las 80 70 personas que han venido yo que estoy acá pero no lo sabe el pueblo no lo sabe toda la comunidad vayamos al programa y digamos lo que en realidad ha pasado acá que se eligieron con 74 personas esta ronda campesina ya no quería al parecer era un teatro armado era un actor se le conoce como chivo espiatorio o topo a quien finge ser opositor pero en realidad es un opositor controlado y en eso son buenos los mapeadores que también están siendo expulsados con tristeza sin pena ni gloria de la comunidad campesina San Martín de Sechura Marvin Bancayán está con nosotros nos quedamos ahora con una conversación que no tuvo despedida pero que además tiene que tener una conclusión final Marvin está nuevamente enlazado telefónicamente con nosotros Marvin Bancayán bueno para terminar de manifestar algunas de las declaraciones que había dado hace unos minutos atrás se cortó la comunicación pero bueno creo que definitivamente más que las declaraciones que hemos dado nosotros como personas que hemos participado en la diligencia de la recuperación de la misma edad están los testimonios de las mismas personas ¿no? que han sido los que han decidido siendo extorsionados han decidido siendo escapados ¿no? y de la misma manera fueron todos que han decidido realizando las declaraciones con la comunidad de la ciudad a partir de Sechura los acopiadores los compradores creo que esto definitivamente amerita aparte del rechazo total hacia toda la filta directiva porque definitivamente los representantes de la filta directiva fueron elegidos para fiscalizar fueron elegidos para velar por los intereses de los comuneros para velar porque el dinero se ha administrado de una manera transparente no han cumplido con su función y yo notaba que hacía un mención respecto a este señor Richard Gutiérrez el cual definitivamente desde mi punto de vista es muy impresentable porque viene viviendo con las redes sociales diferentes comentarios urmándose de los comuneros con algunas oportunidades llegando a tratar ¿no? de querer mancillar la obra de algunas personas y definitivamente con algunos comentarios malintencionados que siempre suele escribir que quede totalmente claro para todo el pueblo de Churano que este señor Richard Gutiérrez es un títere de la corrupción es un sinvergüenza más de todas estas personas que han venido despaciendo todo el dinero que le pertenece a todos los comuneros que se damos mi total mi total rechazo a este tipo de manifestaciones es una persona que muchas 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 veces se le han cursado invitaciones para que participe en los diversos programas y dé cuenta de su labor de oposición de fiscalización que le dio realizar pero sin embargo se convirtió en un títere más y hoy en día no vemos que se recibe a tu sistema mi gloria siendo parte de una de las gestiones más corruptas que le enfocaron de instalar la comunidad campesina a partir de fechura bueno Juan definitivamente quedan muchas decisiones por tomar pero también muchas batallas más que ganar mire me despido reiterando no te vayas Marvin por favor aquellos comuneros que hoy en día estuvieron acompañándonos en la recuperación de la misma de todo y de la misma manera herir a la gente que se cumple a esta lucha contra la corrupción ya ahora Marvin nos queda clarísimo que lo de hoy ha sido una recuperación que si Marvin me escuchas si ahora por favor que que es lo que ustedes van a hacer el día de hoy que es lo que van a hacer a partir de hoy entiendo que hoy día ustedes como comité transitorio ya vendieron los primeros las primeras trailadas de sal es así Es correcto, hoy día se han hecho una recaudación de una zona aproximada de 10.000 dólares y es por eso que me permito hacer cálculos y en base a las declaraciones me permito sacar cifras para que todos los comuneros de la fechura puedan tener en cuenta las grandes cantidades de dinero que se movían en esta línea de sal. El comité ha realizado los respectivos sobros y va a dar el transporte de los siguientes días y el informe correspondiente de todo el dinero que va a recibir como punta transitoria y de la misma manera cuál es el uso que se le va a dar. Esto va a ser informado en la camblea, todo esto va a ser dado a conocer mediante los medios escritos, mediante las entrevistas, mediante reacciones con los comuneros, porque nosotros queremos saber en realidad cuánto ingresa mensual a esta finalidad, cuántos son los recursos de los comuneros que se han estado jugando durante todos estos años. y eso nos vamos a ayudar a distribuir definitivamente el Estado, teniendo un orden allá, teniendo un control, emitiendo comprobantes, emitiendo facturas y de la misma manera manejando los puestos de una manera transparente. Creo que es lo correcto, es lo que corresponde. Que nosotros podemos mostrar para poder de alguna manera efectiva mostrar que se han estado con el régimen regular actual. ¿Cuándo usted tiene planeado o el comité transitorio rendir las primeras cuentas de forma pública o en asamblea comunal? ¿A partir de lo de hoy? Vamos a reunirnos, vamos a reunirnos el día de mañana para tomar apuntos de agenda y de la misma manera para permitir que sepan las intervenciones y las instalaciones que se han estado realizando en la finalidad. Creo que es posiblemente que en el transcurso de la siguiente semana estemos convocando a una asamblea de manera abierta, en donde no vamos a prohibir el ingreso a nadie, y mucho menos vamos a revisar que ustedes en el padrón, porque este dinero es dinero de todos los hechuruanos, y todos tienen que saber cuál es la cantidad de dinero que se venía despacando y cuál es la cantidad de dinero que entra a la parte de la comunidad de la Corte de la Tierra. Muy bien. Bueno, esperamos eso. La verdad, nosotros hacemos votos, los reconocemos a ustedes como comité transitorio, pero se tiene que aprender de los errores, y acá los comuneros lo que quieren es recuperar la confianza en sus dirigentes, y en este momento ustedes son transitoriamente los dirigentes, y parte de la recuperación de la confianza va porque las cuentas sean claras y porque se le diga realmente a los comuneros cuánto está generando sus minas de sal, cuál es el ingreso, cuál es el egreso, y de qué forma se pueden beneficiar ellos con estos millonarios recursos, que también genera ahora la sal. Marvin, Hernán, no sé si tengas alguna pregunta. Bueno, nada más. Bueno... Me parece que tenemos una interrupción. Muy bien, Marvin, muchas gracias por esta comunicación. Tenemos alguna dificultad ya en comunicarnos, nos queda clarísimo que, señores, hoy se ha recuperado y los últimos traders que han salido de las minas de sal de Sechura han ya hecho, digamos, esta transacción con el comité transitorio, y Marvin Bancayán nos confirma esa información y nos dice además que en el transcurso de la próxima semana estará llamando a Asamblea de Comuneros para rendir cuentas y para clarificar en base a lo que ellos ya están palpando, cuál es el dinero que realmente ingresa en las minas de sal. Además hay que mapear todas las minas de sal. Ojalá los mapeadores hubieran hecho un trabajo como este, ¿no? Porque no es una mina de sal, son varias minas de sal y hay, por ejemplo, exdirigentes opositores que hoy manejan el negocio de la sal, Hernán. Esto acaba de encontrarse nada más el hilo de la madeja, pero esto es una olla de grillos, Marvin, realmente el negocio de la sal. Es muy lamentable también. Definitivamente creo que se ha tenido una parte contable y una parte administrativa, Juan. Han facturado, por lo que hemos podido ver, en las facturas que nos recibimos con varios cantidades muy grandes, sumas muy jugosas, por prestar servicios, ¿no? Por prestar servicios de auditoría, de revisión y de cierta documentación que se ha revisado supuestamente en la comunidad campesina y en la fundación. Yo no sé qué clase de profesionales sean esas personas, yo no sé qué tipo de contadores son, creo que el colegio de contadores, de fechura, ¿no? Concede a San Fechura, el colegio de contadores de fechura, debería tomar muy en cuenta también, porque es una situación que no solamente involucra a los dirigentes, involucra también a todas aquellas personas que están encargadas de la situación económica y financiera de esta empresa. Esto es algo definitivamente que va a tener que empezar a desatarse, a desincabelar, sin estar totalmente seguros, con el apoyo de todos los que esperan, vamos a terminar descubriendo todas las situaciones oscuras que se encuentran en estos temas. Muchas gracias, Juan, y saludos de nuevo y agradecimiento a todas aquellas personas que participaron el día de hoy en la recuperación de la institucionalidad, de la curiosa comunidad, de la campesina San Martín de Fechura, de la ciudad de San, así que bueno, para decirles de que están invitados todos aquellos personas que quieren seguirse sumando esta lucha y de la misma que hayas personas, de la misma manera que hayas personas que nos implican, manifestarles que ahí estamos, que todos lo vamos a hacer por asamblea, y si ustedes creen, si tienen la capacidad para poder estar al frente, aquí están nuestros cargos a disposición también para tener a la asamblea quien determine si es que nos ratifica o de repente pueda poner a otra persona de aquellos que nos justifican y que se creen, ¿no? Con la integridad, con la capacidad y de la misma manera, pues, con las ganas de querer también hacer un trabajo, Juan. Muy bien. Saludos para ti, mi saludo para ti, Hernán, y bueno, estamos en comunicación. Muchas gracias, Marvin Mancayán, entonces, presidente del comité transitorio que nos da cuenta. Hernán, los comentarios están llegando también de otros comuneros y dicen, es increíble, ¿no?, lo que ha revelado este empresario que prácticamente nos ha contado en buen sechurano el tejimaneje de la situación, cómo funcionaba el negocio de la sal y cómo es que esto que creíamos que eran miles, son en realidad millones de soles que han estado usurpando de la comunidad campesina San Martín de Sechura. y que los dirigentes de oposición que de repente en algún momento pregonaron personalidad de lucha no lo han demostrado vergonzosamente. La historia comunal se encargará de ellos. Yo estoy consciente de que el karma existe, de que nosotros también, así como en el Cusco, así como en Huancabamba, así como en comunidades campesinas ancestrales, también tenemos apus, es decir, tenemos almas poderosas que cuidan a nuestra comunidad. No en vano tenemos un médano blanco tan místico, tan lleno de energía. No en vano tenemos el cóndor andino que vigila nuestro desierto y que baja al mar. No en vano esta acechura está en medio del desierto más grande del Perú y tiene desierto, tiene mar, tiene agricultura, tiene todo. Acá hay un poder también místico en nuestro territorio comunal que tiene que ver pues con estos apus que nos cuidan también y que se encargan de darnos valentía, de ponernos esta coraza para luchar contra quienes quieren apoderarse de nuestra comunidad. No es una lucha ya contra terratenientes, contra extranjeros, es una lucha con hermanos comuneros que se vieron corrompidos con el poder del dinero, con el poder de los recursos millonarios de esta comunidad y que lamentablemente nos toca a los verdaderos comuneros decirles más. Se convirtieron, se convirtieron, se transformaron, se hizo un monstruo comunal, se asesoraron mal. Se pregonaron de lo que pregonaron el comunero de a pie, se olvidaron de aquellas raíces de donde vinieron, se olvidaron de su traición del patriarca quien los identificaba muchas veces a pesar de que hasta ahora en todas sus publicaciones dicen viva Vicente Chongaldana pero la verdad si él estuviera vivo otra fuera de la historia a pencazo los hubieran sacado hace rato no de la comunidad sino incluso de su familia estamos seguros porque este hombre no tuvo reparos en caminar en medio del desierto de esconderse en las dunas de enterrarse en el Médano Blanco con don Sinforoso Benítez de ser encarcelado por defender la comunidad campesina de generar estrategias para expulsar al enemigo sin embargo poco se derró algo se perdió en esa genética que debían heredar sus descendientes que por el contrario terminaron vendiendo nuestra comunidad y que esta historia y que esta raza debería ser una secuencia que la deberían seguir para las nuevas generaciones de esta raza pero lamentablemente hoy se cortó hoy pero aún los comuneros aún los de esta comunidad campesina San Martín de Sechura no por esto rechazan la imagen ni el nombre de don Vicente Chongaldana es que él no nos ha hecho nada él nos legó esta comunidad allá sus nietos allá sus sobrinos allá su descendencia que tampoco seguramente no son todos seguramente hay gente buena y respetable por ejemplo las hijas de don Vicente Chongaldana madres de estos personajes eran personas que amaban su comunidad que fueron íntegras hasta el último día de su muerte y que contra ellas absolutamente nada por el contrario siempre me dijeron el respeto siempre merecieron el reconocimiento de ser descendientes de don Vicente Chongaldana el asunto fue cuando algunos de sus descendientes tomaron cuotas de poder administraron los recursos y se olvidaron de que tenían que administrar en favor de los comuneros y por el contrario administraron todo en favor de asesorías limeñas y uranas que desviaron y les hicieron desviar su camino y terminaron gobernando pro bolsillo pro empresas pro lujos pro beneficios inmerecidos y condenaron nuevamente a la comunidad al retraso al olvido y ahí tenemos a un belisario sin agua y ahí tenemos a un campo sechurano sin agua con niños que no pueden curarse de una gripe de forma rápida porque no tienen un centro de salud porque no tienen medicinas porque no tienen una interconexión vial seguimos teniendo altísimas tasas de desnutrición infantil y anemia infantil cuando sin embargo la comunidad mueve en uno de sus negocios la sal casi un millón de soles mensual y la realidad contrasta totalmente imagínate imagínate esto que se está rebalando le volvemos a reiterar recalcar a todos los comuneros que nos están viendo esto viene sucediendo acá esto viene sucediendo en el lugar donde menos han mirado la mina de sal donde muchos decían la fundación llegan millones en la comunidad no solamente tiene la mina de sal todo el mundo estaba a ver la comunidad de sechurano es famosa por los fosfatos de Bayóvar todo el mundo cree que por los fosfatos tenemos millones la mina de sal hay millones en nuestra comunidad vamos a escuchar nuevamente este testimonio que están que nos los piden el último de los testimonios del empresario de Morrope que nos revela nombres y cifras y dejen evidencia desnuda todo lo que venía ocurriendo en las minas de sal señor director lanza estas declaraciones por favor de este empresario de Morrope hay dos hermano Cali Tume Cali Erigoí esos son los que dan orden ellos que son los papás de acá de la mina usted cuál es su nombre y acá es Galopina usted cuál es su nombre mi nombre es Raúl Sandoval de qué lugar yo soy de Morrope representante de la empresa Nita Sal de qué forma usted puede manifestar que ellos son los que se benefician hermano de qué forma yo tengo documentos ustedes me pueden pedir yo tengo los documentos que me han dado hasta por gusto usted es uno de los empresarios que les trae cuánto paga yo les traigo cinco o seis viajes semanal a dos mil cuatrocientos que me cobran por semana sacan su cuenta cuánto les dejo yo mensual cinco a seis semanal estamos hablando de un promedio más de veinte al mes más de veinte cuánto paga por viaje hay dos hermanos Cali Tume Cali Erigoí esos son los que dan orden ellos que son los papás de la mina usted cuál es su nombre y acá es Galopina usted cuál es su nombre mi nombre es Raúl Sandoval de qué lugar yo soy de Morrope representante de la empresa Nita Sal de qué forma usted puede manifestar que ellos son los que se benefician hermano de qué forma yo tengo documentos ustedes me pueden pedir yo tengo los documentos que me han dado hasta por gusto usted es uno de los empresarios que les trae cuánto paga yo les traigo cinco o seis viajes semanal a dos mil cuatrocientos que me cobran por semana sacan su cuenta cuánto les dejo yo mensual cinco a seis semanal estamos hablando de un promedio más de veinte al mes más de veinte cuánto paga por viaje a dos mil cuatrocientos por viaje yo pago cincuenta mil dos años y medio que tengo acá cuánto plata yo les he regalado a esta comunidad ¿a quiénes usted le cae a quién les he pagado he pagado acá solamente un simple papel que te dan me mandaba a depositar a tal sitio donde en su oficina del empresario yrigoy ahí está ¿acá cuánto pagaba? acá son dos mil cuatrocientos que paga por viaje ¿a quién le paga acá? acá le paga el galopino esta semana he sacado tres viajes la plata yo le pago a él ahí tenía dos viajes más por recitar ¿qué le daba de comprobante? ¿qué le daba de comprobante? comprobante último no me ha estado dando nada porque si quien quiere sabe si no lo hay nadie sin comprobante ¿eso ha sido el último mes? es el último esta es la última semana la última semana que agotaba ¿y calintumé? calintumé cuando todavía existía la junta directiva cuando existía claro cuando tenía vigencia de poder cuando ellos han entrado acá nosotros no le pagamos a la comunidad nosotros hemos tocado las fuerzas a la comunidad a todos ¿y qué nos decían? acá no tiene que ver nada acá es don Calintumé con don Calín Grigoyín los dos son ustedes Calín Grigoyín es el empresario que ustedes ya saben ya que es el rey acá es el que hace y deshace ¿cuánto le pagan a él? bueno yo en mi caso como te digo son cinco o seis viajes semanales ¿cuánto le pagaban por viaje a él? son dos mil cuatrocientos yo que pagaba esto por viaje o sea por semana saca tu cuenta por semana pagaba en la garita y a Calín Grigoyín que usted ellos claro ellos recogen la plata él era el que recogía la plata el que recoge la plata último entonces en el galopino ahí está él él a usted le pagaba y a Calín Grigoyín le supuestamente él es el que da cargo ¿no es cierto? con problemas nacionales y ahora yo tengo un problema con la zona hermano ahorita dos años y medio yo tengo dos millones seiscientos mil ahora por sostentar y yo cuando venía a decirle eso a ver en qué fulano me pueden apoyar me dijeron si quieres entran compadre si no tu gente no entra y acá el que ordena es fulano y tal y cuando yo le he dicho que yo voy a bajar la prensa de esa hechura le digo yo mi familia está en Parachique por parte de mi señora yo voy a conversar con ellos y ellos tienen que apoyarme le digo yo te voy a bajar la prensa acá aquí voy a cruzar mi carro le digo claro eso es producto de no haber emitido un reclutivo comprobante de pago y que me dijeron yo mientras he salido de Amorropa llegado acá ya tenía orden mi carro para que entre no señor Raúl ya para que entre su carro ese es el miedo hermano desde ahí hay una informalidad total aquí hay una informalidad hermano usted como empresario no le han emitido un comprobante ahora tiene ese problema porque usted ha parado de dinero y está teniendo ese problema pero usted está teniendo ese problema ahora la SUDAN nos pide el recibo de guía de donde distraigo la sal de donde distraigo el producto si le digo de vallaba a la hechura pero me piden la guía alguna boleta tiene que dar un comprobante de pago ahora yo les muestro ese comprobante que nos dan dice región tal tal ya eso es todo ¿quién trae uno de los comprobantes? acá no los tengo hermanos de mi carro pero yo si tengo de todos los que tienes ahí están guardados están manchados de los jefos ¿me repite su nombre? yo soy Raúl ¿de quién te habla? es Raúl Sandoval Ventura hermano representante de la empresa Nita Sal EIRL ¿cuántos viajes a la semana? o sea son 5 a 6 viajes 5 a 6 viajes de lunes a viernes de martes a viernes a sábado de lunes a viernes así entra la gente ¿hasta sábados? hasta viernes no va a ser la gente viernes a sábado eso es lo que entra muchas gracias hay dos hermanos Calí Tume Calí Gerigoí esos son los que dan orden ellos que son los papás de la mina ¿usted cuál es su nombre? y acá es Galopina ¿usted cuál es su nombre? Raúl Sandoval ¿de qué lugar? yo soy de Morro pero representante de la empresa Nita Sal ¿de qué forma usted puede manifestar que ellos son los que se benefician? hermano ¿de qué forma yo tengo documentos si ustedes me pueden pedir yo tengo los documentos de los que me han dado hasta por gusto? usted es uno de los empresarios que les trae ¿cuánto paga? yo mira yo les traigo cinco o seis viajes muy bien es la manifestación que estaban pidiendo reiterarse nos llega un mensaje Carlos Irigoín y Carlos Tume ¿no? Calín Irigoín y Calín Tume Rumiche son los señalados por este empresario por este empresario que deja en evidencia el actuar nefasto maquiavélico a espaldas de los comuneros de los recursos que deberían servir al menos para que se trabaje en contra de lucha contra la pobreza de los anexos comunales se van ellos millonarios pero tenemos una comunidad paupérrima gente que está allí sin agua potable sin servicios básicos e increíblemente son dueños de millonarios recursos como la sal pero muchas veces se contentan con un caramelito se contentan con dos sacos de uria con dos sacos de fertilizante eso es lo que tiene que cambiar usted tiene que ver más allá de lo que está pasando esto es lo que está pasando que mientras pueden a usted contentarle con un proyecto de la fundación que es otro dinero que son más millones que deberían beneficiar lo mejor y más a usted ellos se estaban robando los millones de las minas de sal Hernán tenemos un mensaje nos indica y el nombre bueno dice Carlos Tume Rumiche y Carlos Irigoyín y la que cobra por parte de Carlos Tume Rumiche es su mujer la señora Lisbeth Fernández por favor coloquen bien el nombre es Carlos Tume Rumiche el que dice el que dice que es presidente de las rondas campesinas de Hernán Espinosa para que todo el pueblo de Sechura lo repudie bueno es de conocimiento que él es el vicepresidente que supuestamente ha quedado a cargo de la custodia ¿qué custodia? famoso de la camionetita ¿no? el que lo hizo ganar en la primera elección no es su hermano su hermano su hermano él es el el vicepresidente de las rondas campesinas que se eligieron con 74 personas en la plaza de armas de cerritos ahí se eligieron con 74 personas no lo puede negar nadie no lo puede decir nadie ni Richard Gutiérrez que todo le divierte no puede decir nada usted estuvo allá yo estuve allá también debe ser un negocio divertido manejar casi un millón de soles mensual mensuales o de 18 a 24 mil soles semanal es semanal y ellos cegados en estar en la comunidad solamente de repente llegando solamente a hacer su asistencia un día a la semana como habrá la historia acaba de escribir nuevamente otra de sus páginas en la comunidad campesina San Martín de Cechura y esto repetimos tiene que además ser una campanada en la mente en el cerebro de los comuneros estos millones tienen que ser cautelados por gente que seguramente va a ser elegida que seguramente dirigente y que como dirigente va a tener el poder de administrar estos recursos pero lo que estamos logrando nosotros como periodistas no es defender a los nuevos dirigentes ni rechazar a los antiguos es más bien mostrarle a usted comunero de qué es dueño por qué tiene que reclamar qué tiene que exigir qué es lo que debe lograrse con estos recursos y lo que debe lograrse es administrar estos recursos pero que usted se beneficie también que hayan proyectos que no digan es de la fundación es de un proyecto de una empresa esos proyectos son muy apartes ahora que sabemos que 10 millones de soles al año genera en la mina de sal tenemos que exigir proyectos también que vengan desde una administración de la mina de sal tiene que acá formarse una especie de operadores comunales que administren la mina de sal que nos rindan cuentas por la mina de sal que seguramente se tiene que pagar una planilla un personal un gerente de minas por ejemplo un dirigente encargado de eso eso es correcto eso sucede y eso va a suceder en cualquier lugar del mundo se tiene que pagar una planilla un personal que trabaje un gerente pero que nos rindan cuenta de las utilidades que deje la mina de sal y ese dinero destinarlo exclusivamente al apoyo de la gente del campo de la comunidad campesina San Martín de Sechura que este dinero sea redireccionado no para que alguien construya su casa de la noche a la mañana no para que alguien compre una camioneta de la noche a la mañana no para que alguien tenga una discoteca o una casa de tres pisos o unas embarcaciones o termine financiando áreas de conchas de abanico de forma millonaria eso no es el fin de los recursos comunales no para para manejar los comités electorales exacto no para entornillarse en el poder no para regalarle cisternas a pseudos comités electorales no para pagar mapeadores de 94 mil soles por un trabajo de identificación de comuneros que eso lo harían en tres semanas exacto entonces lo que tiene que hacer es estamos demostrando claro estamos demostrando lo que tiene la comunidad y lo que exige ahora es que los comuneros exijan que este negocio siga porque esto va a seguir acá no acá no se trata de decir oye cierren la mina que ya no se lo lleven sería tonto ¿no? es un recurso que está ahí tiene que venderse esa sal tiene que venderse como se está vendiendo lo que tiene que hacerse es rendirse cuentas y generar utilidades a la comunidad desde la mina de sal y que esas utilidades que tienen que ser millonarias obviamente tienen que direccionarse a que los comuneros salgan de la situación paupérrima en la que se encuentran hoy en día si eso se hubiera hecho con bastante conciencia hace mucho tiempo poblados que hoy están con extrema pobreza con anemia infantil con desnutrición crónica hace rato hubieran salido de esta situación Sechur ha sido bendecida la comunidad ha sido bendecida pero parece que solo hemos sido bendecidos con recursos y hemos sido maldecidos con personajes con dirigentes porque no van a la par con las riquezas que tenemos acá hay un incógnito somos la comunidad más rica del Perú y quizás una de las más ricas del mundo con comuneros en extrema pobreza somos millonarios en recursos y paupérrimos en condiciones sociales en calidad de vida y eso no puede permitirse mucho dinero estamos regalando ya y el ser indiferentes ante esta realidad nos hace cómplices el no reaccionar ante esta situación nos hace cómplices de estos latrocinios que se están cometiendo en nombre de la comunidad campesina San Martín de Sechura Hernán está bien para ir finalizando para ir terminando ¿qué recuerdos nos pueden quedar de la comunidad campesina San Martín de Sechura? ¿qué han hecho con la comunidad campesina San Martín de Sechura? ¿qué obra han hecho? pregúntense ustedes señores de todos los anexos de la comunidad de los anexos como es Parachique Puerto Rico Vice Becarale Tirá Sechura San Cristo Bernal los anexos de la Panamericana Malavida Belisario El Barco ¿qué han hecho? ¿qué han hecho en la comunidad con estos recursos? ¿qué ha hecho la comunidad? ¿qué obra? ¿qué proyecto hay en nombre de las utilidades de las minas de sal? de los millonarios de los millonarios ingresos de la minas de sal ¿qué hay? no hay absolutamente nada no podemos decir de los miles se lo han tirado todo este dinero es un millonario de los miles porque ya sabemos que no son miles son millones ¿qué hay? díganos a los comuneros que de repente se opongan a lo que nosotros les estamos revelando porque hay personas que aún de repente con pruebas con imágenes con evidencias siempre se oponen siguen cegados en que tienen a un presidente que los representa no sabemos cuáles son las razones no sabemos por qué sus razones pero en realidad esta es la situación en la comunidad ¿quién nos recuerda? en otra comunidad aplicar la justicia ronderil no es hacerse de una mina en otra comunidad rondero comunal que se precie de ser lo que se respete hubiera cerrado expulsado veteado a este tipo de personajes que trafican con los recursos comunales esa es la verdadera justicia ronderil y pensar que el empresario y pensar que el empresario que ha manifestado dice que mientras la dirigencia estaba en vigencia ¿quién era el que recibía el que hacía los cobros? el señor Calín Tume el señor Carlos Tume Rumiche el señor que es vicepresidente de las rondas campesinas ahora que representa en todo lugar vicepresidente porque el presidente era ¿quién es? Hernán Espinoza ya era el que Hernán Espinoza pretende ser juez y parte a ver en una comunidad campesina de la sierra de Piura nada más sin ir tan lejos tomemos un ejemplo Morropón Salitral Canchaque el presidente de la comunidad campesina es fulano de tal y el presidente de las rondas campesinas suele ser otro personaje que no sea su familia que no sea directivo y que en la medida de lo posible sea un opositor respetuoso y que va a cautelar los derechos comunales de tal forma que si este sujeto A presidente de la comunidad se porta mal o viola los derechos comunales o se roba el dinero este sujeto B con la autoridad que le ha conferido la asamblea comunal de hacerlo presidente de rondas campesinas va y le aplica la justicia a Ronderil claro como eres autónomo y no quieres que Contraloría y Ministerio Público entre esta beta si tiene autonomía para enmendarte y portarte bonito así debe actuar un presidente de rondas campesinas un rondero campesino pero en este caso en nuestra comunidad teníamos al hermano del presidente comunal siendo quien tenía que corregir sus errores y después este le dice ven tú para que seas el presidente y en estos momentos hay una desfachatez que el que se reclama presidente por la lista roja Hernán Espinosa es el mismo personaje que es el presidente de las rondas campesinas ridículo patético y eso está sucediendo en nuestra comunidad en otra parte el vicepresidente el vicepresidente de las rondas campesinas recordemos en aquel audio cuando está conversando con el señor Sebastián Espinosa sobre la negociación el pedido de la camioneta de cómo manejar las elecciones con su hermano él tratando de decir que con su hermano que sea leal al señor Sebastián Espinosa entonces de qué forma puede fiscalizar un rondero o una justicia ronderir una persona que está diciendo hay que ser real al señor Sebastián Espinosa en los estatutos indican que tiene que ser una persona neutral de intachable reputación exactamente y qué intachable puede ser una persona que pretende negociar y además que quedó clarísimo que lo hizo ganar lo hizo ganar a la fuerza que su hermano lo hizo ganar a la selección fue un títere electoral acá se configuró un fraude a todas luces el audio y se reconoció y se reconoció efectivamente se dio el tenor del audio entonces estamos grabando la señora Sebastián Espinosa yo conocí que me hizo ante eso tenemos que cruzarnos de brazos ante eso tenemos que seguir siendo indiferentes no señores la historia nos está demostrando que la lucha comunal tiene razón que hay hay cosas totalmente injustas que están pasando y que luchar por esto tiene sentido hay razón para no quedarnos callados ojalá y se tome estamos finalizando quiero de repente yo no sé en qué momento la vena artística de un personaje querido en su momento como es este señor Tume se convirtió pues o se degradó en apoyar a lo que a todas luces es una corrupción innegable en la comunidad campesina San Martín Juan tu mensaje final a la comunidad a los comuneros a la persona que nos están viendo la verdad hoy día decimos los comuneros deben celebrar por el rescate de esta parte de la comunidad deben celebrar pero también decimos es nostálgico es triste ver cuál ha sido la realidad de cómo han pasado los años qué mensaje le dejarías tú a los comuneros qué mensaje le podrías dar de haber convivido cuántas partes de la historia cuántas páginas de la historia cuántas partes donde hemos haya sido atacado ha sido denunciado hemos sido amenazados hemos sido tildados con muchos adjetivos irreproducibles por comunicadores que indican hacer las cosas con la verdad hemos recordemos recuerdo claramente la última asamblea de hablando de rondas campesinas lo que pasó en el anexo de Bernal donde una asamblea que se convocó con un punto de agenda de reestructurar estas rondas que nunca se dio ese punto de agenda más parecía que el punto de agenda había sido para que hablen de mi persona que a lo que habían ido esto es lo que ha pasado eso es lo que realmente ganamos de estar en esta lucha pero hay un sentimiento realmente de satisfacción que nos queda cuando las cosas se hacen bien cuando se hacen de forma correcta en estos momentos nos toca a la prensa ojalá a todos estar del lado de la masa comunal hay momentos en que a nivel social se viven luchas luchas comunales luchas justas esta es una de ellas y uno decide estar con la arbitrariedad o estar con la justicia en este caso nosotros creemos estar defendiendo la posición de la mayoría de los comuneros porque hay que tener dos dedos de frente para analizar lo que está pasando y la justicia en estos momentos está del lado de los comuneros de los verdaderos comuneros que están repeliendo y rechazando a quien se quiere enquistar y a quienes en estos momentos se están reuniendo Hernán para contraatacar para una cometida nos están llegando las informaciones de que hay una reunión en la casa de un papá de alguien que se está reuniendo gente y así como nosotros advertimos cuando estaban en Piura reuniendo gente para que vengan a atacarnos en la comunidad recuerda si que lo pusimos en evidencia rápidamente porque incluso entre ustedes hay gente que ya nos tolera más tamaña aberración de corrupción y de injusticia entonces nos empiezan a comunicar los comuneros que están en la mina de sal están atentos hay personas que están ahí ojalá no se les ocurra volver a levantar a esta indignación comunal que ya la verdad está llegando al tope la última indignación ha sido que 35 comuneros que recuperaron la comunidad están denunciados están denunciados ahora ahora si se les ocurre hoy día arremeter en la mina de sal la verdad hoy esta recuperación que ha sido totalmente limpia sin sangre de por medio sin violencia ustedes sacarán su cuenta quienes podrían llegar quienes llegan de noche y de madrugada a recuperar algo la legalidad o lo ilegal quien llega de noche lo lado oscuro lo lado oscuro evidentemente como la misma noche lo es los que les da vergüenza dar la cara los que no sienten la capacidad moral de poder enfrentar de día a las personas que realmente son los comuneros en realidad se esconden bajo la oscuridad de la noche como la misma conciencia de aquellos pobres y tristes y representables son porque lamentablemente ya no representan a nadie ya no tienen representatividad ojalá al finalizar este día alcancen a tener un poco de sensatez porque la verdad si es que se genera un acto de contraataque y de violencia en la mina de sal culpable solo sería uno quien no ha dado cara en el día y pretendería atacar de noche los comuneros estarán atentos y la comunidad la opinión pública sechurana también estará atento para no permitir este tipo de situaciones justamente el llamado a toda la comunidad en la comunidad hemos recibido muchos mensajes y que aquellas personas también están en pie también están atentos también muchas veces la necesidad del trabajo diario que realizan no les ha permitido no les permite de repente estar en estos lugares pero están atentos como manifestabas pasar algo alguna cosa habría responsabilidad y que el pueblo se despierta el pueblo se levanta una persona nosotros estamos de paso acá nosotros estamos de paso la vida de repente no la tenemos comprada nadie la vida no está jurada que vamos a estar cuantos años cuantos días no sabemos pero el camino de la vida y que en alguna situación de la vida que tengamos que enfrentar una amenaza o lo que pretendan hacer es lo mejor la mejor satisfacción estar del lado del pueblo en esta oportunidad finalizamos nuestro programa dándole el total respaldo a aquellos comuneros que se encuentran en estos momentos de repente sacrificando de poder estar al lado de su familia cuantos están tranquilamente también en casa siguiéndonos pero también hay que conocer y hay que saber sepan lo que vive lo que pasa en nuestra comunidad cuantos comuneros se la juegan hoy por ustedes cuantos comuneros hoy están jugándose en la noche en esta oportunidad en esta noche que de repente que hermoso que se chura viva su propia historia vivimos a nivel local lo que quizás a nivel nacional también se ha vivido una lucha contra la corrupción que quería dominar en nuestro país desde el Congreso de la República y lo que a nivel internacional también se vive una lucha por derrocar a un dictador que es el caso de Nicolás Maduro entonces tenemos un ejemplo internacional un ejemplo nacional pero nosotros estamos jugando nuestro propio partido una historia que está encarnada en nosotros y que por supuesto estamos a punto ya de lograr que los comuneros derroquen a quien ha pretendido ser pues un aprendiz de dictador en la comunidad campesina San Martín de Sechura atento la policía nacional que se vigile la mina de sal que esta noche sea tan pacífica como en la mañana de hoy que se recuperó el local de la comunidad campesina de mi parte estaré siempre con los comuneros del lado de causas justas soy Juan Lunura nos reencontraremos en cualquier momento con mucha más información buenas noches y me voy tranquilo de haber narrado con ustedes los sucesos de hoy 1 de febrero del año 2019 año de la lucha contra la corrupción y la impunidad comunal Hernán muchas gracias Juan por tu participación el día de hoy hoy 1 de febrero del 2019 se escribe una página nuevamente en esta gloriosa comunidad campesina San Martín de Sechura golpeada muchas veces triturada porque así es como se le puede calificar que ha sido por sus dirigentes así es el calificativo que se le puede poner a esta gloriosa como ha sido tan maltratada por sus dirigentes como ha sido abandonada de repente por muchas personas que lo han les dieron la responsabilidad de ser sus representantes en esta oportunidad estamos ya finalizando marcando una fecha tan importante ya a minutos de finalizar este día 1 de febrero una fecha que trasciende y que se escribe con letras de oro en la página de la historia de la comunidad que la dejamos en que usted hermano comunero sea parte de esta escritura únase sumérjase en esta escritura de la historia de la comunidad campesina San Martín de Sechura que hoy ha escrito una nueva página y aquellos que han sido protagonistas y aquellos que están uniéndose agradecerles también por ser parte porque como decíamos anteriormente a tu amigo comunero que nos estás viendo a ti amigo comunero que nos estás viendo allá allá en esa parte tan alejada hay quienes se la están jugando por ti hay quienes se las están jugando por ti a través de a pese a las amenazas se la están jugando por ti por rescatarla por rescatar esta comunidad por rescatarla de repente por ti por tus hijos por las nuevas generaciones esto es lo que vive hoy nuestra comunidad llegamos a la parte final retornaremos en nuestra próxima edición y nos mantendremos atentos y vigilantes a lo que pueda pasar a lo que pueda suceder en esta comunidad muchas gracias a todos y cada uno de ustedes muy buenas noches nos vemos en nuestra próxima edición hay dos hermanos Cali, Tume, Cali, Jerigoín esos son los que dan orden ellos que son los papás de Tamina usted cuál es su nombre y acá en Galopina usted cuál es su nombre yo soy Raúl Sandoval de qué lugar yo soy de porro pero representante de la empresa Nita Sal de qué forma a usted Nita Sal